Hoy es 17 de junio del año 2021 y todavía no sabemos qué va a hacer la oposición, todavía no sabemos qué medidas va a tomar, qué va a decidir la oposición, o mejor dicho, una de las dos oposiciones, la oposición MUDG4 y la otra es la MUD o la oposición de la Mesina. Algunos le dicen alacranes, bueno, yo tengo ahí amigos también, tengo amigos chavitas, tengo amigos alacranes, tengo amigos en la MUDG4. Lo cierto de todo esto, mis queridos amigos, que el venezolano, porque uno no ha dejado de sentir, de pensar y de recibir información, quizás ahora incluso recibimos más información que antes, el venezolano no está pensando en elecciones, el venezolano está pensando en cómo sobrevivir. La gran miseria que tiene el venezolano. Ayer fue un día triste para mí, para mi familia, porque una señora, madre de una pariente, murió, murió de COVID, incluso después que los médicos le dijeron que no tenía COVID. No la llevaron, en principio estuvo en un hospital, después terminó en su casa, porque también ir a los hospitales es un riesgo innecesario. Y la señora, bueno, se hizo todo lo posible, sus hijas hicieron todo lo posible, pero murió. Una mujer joven todavía. Y así están muriendo todos los días venezolanos. Por eso es que yo me asombro cuando muchos están pensando en elecciones, otros están pensando en cómo solucionan la vida diaria, cómo enfrentan el COVID, cómo enfrentan la tragedia. Amén de los eternos problemas de la gasolina, del agua, de la electricidad. Ahora, lo más grave de todo esto, mis queridos amigos, es que ya la oposición MUDG4 decidió ir a elecciones. Ellos van a elecciones. Fíjense que yo no discuto ni siquiera las razones, porque hasta que no asuman ellos, ustedes saben cuál es mi postura. Yo no puedo asumir un razonamiento porque ellos... O sea, yo critico la falta de claridad. Seguirle diciendo mentiras a la gente cuando ya en México están acordados, están hablados, ya se han dado reuniones. Incluso, aunque lo desmintieron, hablaban de una reunión en Cuba del señor Juan Guaidó. No sabemos si se hizo, no sabemos si no se hizo, porque aquí hay una gran indecisión. Lo cierto es que la oposición MUDG4 decidió dar ese paso. Hay mucha presión interna en las regiones. Los dirigentes medios que no han encontrado ninguna salida, porque yo digo que la oposición tiene que empezar a ser seria y la opinión pública tiene que ser seria y empezar a exigir posiciones, empezar a exigir posturas y decir las cosas como son. No logró nada el gobierno de Internet. No logró absolutamente nada, Juan Guaidó. Que se sacrificó, que arriesgó la vida. No, no, no. Pamplinas, tonterías. No se logró nada. Hoy usted está más pobre que hace dos años. Hoy usted está más lejos de la libertad que hace dos años. Y lamentablemente, tarde se dieron que la salida era no abandonar la ruta electoral. Quizá nunca debieron abandonar la ruta electoral, pero díganlo, asúmanlo, señálenlo, exprésenlo. La gente tiene derecho a saber la verdad. ¿Cuáles son las reuniones que se han hecho? ¿Qué han hablado? ¿Qué han conversado? ¿En qué se dieron? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Ya suenan varios candidatos a nivel nacional. Hay unos que hacen caritas, pero quieren ser candidatos como Delsa Solórzano, que está desesperada por ser candidata en Caracas, pero no lo dice. O Caris quiere ser candidato en Miranda, pero no tiene los elementos, aunque es el candidato de los alcaldes que se han entendido con esta dictadura. Los alcaldes dicen que opositores de Baruta, de Chacao, de Latillo, etcétera. Y tienen sus candidatos y fueron a Margarita y se reunieron con Morel. Bueno, se ha dicho que incluso Morel Rodríguez quiere ir hasta las primarias del PSUV. Entonces, fíjense lo triste, lo lamentable de todo esto es que mientras en el PSUV se están matando, se están dando dentelladas, pelea de perros, propio de quien tiene tanto poder, la oposición, en lugar de aprovechar eso, quieren ser candidatos. ¿Candidatos de qué? ¿Para qué? Al que pierda, el que gane, le van a colocar un protector. Y a ese protector le van a dar todos los elementos. O es que eso también lo hablaron, porque es que a nosotros tampoco nos han dicho que hablaron en esa reunión, que decidieron en esa reunión. Les van a dar todos los recursos, les van a respetar la autonomía. O sea, lo primero que habría que ver, les van a montar o no un paralelo, como suele ocurrir, porque los chavistas no creen en la democracia, no creen en la democracia. Entonces, mi reflexión de hoy es que no podemos seguir en esta falta de respeto a la opinión pública y a la gente. Díganle la verdad a la gente, háblenle. Por cruda que sea la verdad, es la verdad y hay que decirla y hay que asumirla. Eso es lo primero que uno le pide a esta mal llamada oposición. Y Nicolás sigue ocultando las cifras del COVID, la gente muriendo, la gente desapareciendo, la miseria comiéndose a los venezolanos, el hambre, el desempleo, la inflación, la falta de gasolina. Hay estados peores que otros, como el caso del estado Zulia, que es un estado de verdad donde parece que hubieran lanzado la bomba de Hiroshima. Y bueno, ahí tienen ustedes Arias Cárdenas y Omar Prieto matándose por ser candidatos. Y entonces en la oposición ya se dice que Manuel Rosales va a ser el candidato a la gobernación y que la alcaldía de Maracaibo le va a corresponder a primera justicia y la alcaldía de San Francisco también a un nuevo tiempo. Es lo que se comenta, voluntad popular sigue en sus negocios en El Salvador y desapareció como partido prácticamente y así estamos los venezolanos. Seguimos en ascuas, en una agonía, seguimos esperando, seguimos pidiendo justicia. Ya se fue la fiscal de la Corte Penal Internacional, ya está otro fiscal inglés que esperamos que haga justicia. Lo que más reclama el venezolano, señor, es justicia. Le quería hacer esta reflexión porque de verdad que ver a la gente morirse, me han muerto muchos amigos, ver la impotencia que tiene uno con la familia y solamente le puedo decir a mi familia que está en Venezuela que no salga de las casas, que se quede, que se cuide, porque no nos han dicho la verdad sobre el COVID. No le han dicho la verdad a la gente sobre el COVID. No se la han dicho y creo que no se la van a decir porque también el COVID, además de lo grave, ha sido un mecanismo de control para esta dictadura. Bueno, esta primera parte pues quería hacer esta reflexión. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la segunda parte de Así amanece Venezuela por el canal de YouTube Factores de Poder. Y estamos también en Ávila Radio Online, en la gente de Azúcar FM. Estamos arreglando un problemita técnico. Todos los que estén interesados, una manera de ayudar a uno, pues todos los que estén interesados en publicidad, se pueden dirigir a mi WhatsApp 0414-631-8141. Y por supuesto, eso es un apoyo importante.